Buenas tardes, soy Fernando Sánchez Castillo y quería agradeceros la invitación a participar con vosotros en este encuentro, al que mis ganas de ser parte del proyecto superan en realidad mis capacidades de ubicuidad o de teletransportación. Me encuentro en estos momentos en Riga participando en una bienal que lleva como título Everything was forever until it was no more. En ella la comisaria Caterina Gregos ha seleccionado mi transformación del barco del ejército español el Azor, que fue casi de uso privativo de Francisco Franco y de algunos sucesores posteriores. Desde los años 40 la división azul tuvieron su base en Riga y yo pensé que ninguna otra parte del ejército español había visitado la ciudad y que el barco sería un trofeo del triunfo del bien y de lo absurdo de las luchas genocidas del pasado siglo. Sin embargo, el año pasado el contingente español militar compuesto de más de 100 blindados vino a defender la independencia letona de nuevo del gigante ruso siempre amenazante. Las noticias en Rusia sobre estas maniobras de la OTAN fueron sarcásticamente anunciadas como que vienen los españoles. Les hacían recordar la intervención de los soldaditos muertos de frío y aterrorizados de la severidad nazi en las campañas de la toma de Leningrado. Geopolíticamente hablando, según la Realpolitik realizada por nuestro ministro de Asuntos Exteriores de la época, la acción tuvo un coste de 63 millones de euros y tenía la finalidad de recordar al socio letón que su simpatía por una Cataluña independiente estaba fuera de lugar. Tengo que decir que me siento raro hablando en castellano de estos temas porque siempre han sido tema de mis charlas fuera de la península, mucho más que en el interior. El título de mi disertación es El Museo Paralelo. Ante un Estado fallido que no hace sus deberes de justicia histórica frente a los hechos derivados del golpe de Estado de la República Española de 1936, me propuse trabajar como sin posibilidad de eludir esta necesidad ética frente a mi sociedad y mi tiempo sobre los objetos y situaciones que bizarra y surrealistamente han quedado, conquistados profundamente en el diario del español. Me he convertido en estos años en coleccionista y albacea de objetos e historias que no sabríamos muy bien cuál sería su lugar legal e histórico. Las abordo desde una perspectiva proteica, multiforme y multidisciplinar que son las estrategias del arte contemporáneo. No se trata de hacer un acúmulo de documentos sin más o de realizar pesquisas a la manera del periodista de investigación o del historiador. Se trata de volver a representar de manera experiencial ciertas cuestiones irresolutas y tremendamente dominadas por lo absurdo y el vacío legal. En esa necesidad de búsqueda de imágenes y objetos de este museo paralelo, de un Estado invertebrado y surreal, hice varios trabajos sin éctoques de situaciones más complejas que brevemente quería presentaros. La primera acción que estáis viendo se desarrolló en el Valle de los Caídos, allá en 1996, en la que con una gran piedra de polispan jugaba, se lanzaba al aire y las autoridades, la Guardia Civil miraban hacia otro lado, pues no había nada de ilegal, reconocible que pudieran detener. Tan solo un turista alemán se interesó por el tema y se ofreció a performar conmigo. La siguiente acción se inscribe en el marco universitario en torno al año 2000 y la realizo en la facultad donde estudiaba filosofía de la Autónoma de Madrid. Las autónomas fueron creadas a finales del 68 para controlar a una juventud demandante de democracia. Se generan edificios controlables por la policía, incluso a caballo, pero sin embargo no existían imágenes de dichos hechos en el interior de los edificios. Contra los caballos los estudiantes lanzaban canicas, tampoco había imágenes. La estatuaria del franquismo, ¿dónde va? Si pueden ser accesibles al menos para ser conocidas por una población invidente de la península, son otras de mis líneas de trabajo. Las instituciones a las que pregunté o a las que pregunto, en total unas doce, para acceder a las estatuas en realidad solo una es la que contesta o una es la que permite más o menos el acceso a la que alberga. Se trata del Ayuntamiento de Barcelona, no sin largos y pesados trámites, hay que reconocer, al menos en épocas pasadas. La Diputación de Zaragoza, por ejemplo, permite el acceso al recinto donde se guarda la estatua, pero nos advierte que no la podemos descubrir, puesto que en realidad la estatua en sí pertenece al Ayuntamiento y que es de otro signo político y en realidad pues que no podemos descubrirla. Sin embargo, como veis aquí, la estatua pues la tela se va pudriendo y la estatua cual champiñón pues va aflorando. En Madrid hay que conformarse con la estatua de Cera, estas son las manos de invidentes tocando un busto en Mallorca también. Y bueno, en el Museo de Cera se da la circunstancia de que la figura que existe allí, que es la única que pudimos tocar en Madrid, tiene un uniforme que en realidad es donado por la familia Franco. Esta es una instalación que refiere también a esa problemática de las estatuas, si están, dónde están, si están apareciendo u ocultándose. Es una instalación en el MoMA, en el PS1, en Queens. Y bueno, pues la figura de Franco aparece como en una excavación arqueológica como un sujeto que hay que estudiar o como si fuera el cráter de una bomba que ha creado una gran crisis en la sociedad española. Sobre esta misma temática estudio la pertinencia o no de la aparición o desaparición de las imágenes. En este caso la instalación tenía como objetivo el que el visitante de la sala pudiera subir o bajar la escritura dependiendo de sus deseos a través de un SMS. Y bueno, pues la estatuaria pudiera realizar una labor pedagógica o podría tener una cuestión higiénica al desaparecer. Esta intervención también sobre la desaparición de las estatuas llevada en Narón, en la que dos jóvenes de un partido independentista gallego, pues eliminan la estatua, es conmemorada, ese momento de la desaparición de la estatua con una estatua de bronce. Y bueno, hay que decir que los jóvenes fueron juzgados por terrorismo y que la cabeza de la estatua nunca apareció. La fuente del problema siempre parece que es esa figura que se escapa, ese padre de todos los españoles, esa figura tremenda que hay que analizar, ese síndrome de Estocolmo que hay con la figura de Franco. Y bueno, aquí en este bloque de cemento aparece como todavía generando agua, ese agua de los pantanos, ese agua, esos problemas de los que todavía hoy bebemos profusamente. Bueno, la estatua fue vandalizada y bueno, pues hay que respetar la acción de la población ante los objetos que se les colocan. La siguiente intervención en Holanda se llama Spitting Leaders y aunque tiene a Franco como una de las figuras, digamos que está en un contexto mucho más internacional. Allí en el lago de la ciudad de Arnhem, en el parque de Sonsbeck, las figuras tienen un sistema en el que generan chorros de agua aleatorios y, como veis, se escupen unos a otros. Bueno, ha sido un largo etcétera de piezas y situaciones. Bueno, ha sido un largo etcétera de piezas y situaciones. En las que, en este museo bizarro, podríamos decir, tienen en su haber desde el objeto más grande del franquismo que he podido comprar, el azor, a el más pequeño, que es el objeto del documental, el film que luego vais a ver sobre las pestañas de Franco. El azor, que es el motivo por el que ahora estoy aquí en Riga montándolo, bueno, sabéis que es el lugar favorito de Franco, ese lugar, esa tierra de nadie, en la que él puede recrear sus sueños de gran héroe, en la que el ser pequeño y poco brillante en nada, pues es el gran macho, el gran cazador y que puede, está afortunado y puede tener grandes capturas y suerte y, bueno, pues es el lugar también de sus herederos, Felipe González. Bueno, y todavía en mis intervenciones aparecen todavía algunos de los gobernantes actuales. Este barco todavía, pues, mantiene en el imaginario de lo profundamente español un lugar y, bueno, después de que fue olvidado o se quiso eliminar después de la presencia de Felipe González en el barco, pues un industrial de la hostelería nostálgico o que creyó ver en esa nostalgia una posibilidad de negocio lo puso en esta zona de Burgos, lo veis ahí en la parte superior de la pantalla, a mitad de la nada, a 200 kilómetros y construyó este resort, este motel Azor, que en realidad nunca ha llegado a funcionar definitivamente, ¿no? Veis las dimensiones del barco comparadas con un coche, un utilitario normal y, bueno, pues aprovechando los momentos de la máxima rigor de la crisis en España, pues pues pude hacerme con comprar el barco y, como decía Francisco Umbral, pues tratar de que haya un poco más de democracia eliminando su silueta de lo que es el paisaje español. El barco se comprimió y se exhibe ahora sí en diferentes maneras, en cada lugar de una manera diferente. Aquí en Riga tendrá formado una pirámide. Esto es en Austria. Y, bueno, el tema de hoy, el vídeo que quería presentaros, es el documental sobre la máscara funeraria de Franco en el que unos pelos que se quedaron adheridos se despistaron del proceso legal que queda hacer con los restos mortales del caudillo y con la lectura de la palma de la mano que veis a la derecha que también, curiosamente, se obtuvo porque no es muy normal obtener palmas de mano de jefes de Estado. Normalmente es siempre la máscara funeraria, la cara, pero en este caso se hicieron también las manos. Y digo las manos porque, claro, como Franco murió en rigor mortis y se sacó un puño y dos manos en la palma y en vez de la mano. Y, claro, curiosamente, esta palma de la mano que antes se podía ver en el antiguo Museo del Ejército, en el actual, si lo visitáis, pues no está presente. Los pelos, estos son los que la persona que hizo la máscara funeraria bajo dirección de Santiago de Santiago pues se quedaron perdidos y que tienen una importancia futura para alguno de mis trabajos puesto que al tener el folículo piloso pueden ser analizados genéticamente y podemos ver, pueden ser de vital trascendencia para la historia de la estirpe de Franco puesto que hay serias dudas sobre la fertilidad del caudillo y la posible adopción de una hija de su hermano fruto de la relación con una prostituta de la línea. En fin, también puede actualmente dilucidar algún tema sobre alguna característica psicológica inherentes inscritas en el código genético y, bueno, pues espero que el documental sea de vuestro interés y reitero mis disculpas por no poder estar hoy con vosotros como me gustaría y, bueno, pues al igual que nuestros gobernantes que también nos dan sus comunicados vía pantalla pues espero que no se repita y que la próxima vez podamos disfrutar de estar juntos en este encuentro. Muchas gracias por todo y, lo dicho, espero encontrarme con vosotros en un futuro muy cercano. Gracias.